Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre un tema relevante para quienes somos funcionarios públicos, ya sea alcaldes, regidores, intendentes o síndicos, especialmente para aquellos que estamos comenzando en esta actividad pública. La Contraloría General está aquí para ayudarnos a entender este tema y sobre todo para prevenir situaciones que puedan dañarnos. Soy Iván Quesada Rodríguez, funcionario de la Contraloría y estoy aquí para hablarles sobre el régimen sancionatorio de la Contraloría General de la República. Estoy seguro de que aprenderemos aspectos generales y algunos detalles importantes sobre esta función que tiene la Contraloría. Ahora bien, ¿qué es exactamente el régimen sancionatorio? Se trata del conjunto de normas y procedimientos que establecen sanciones y medidas disciplinarias en caso de incumplimiento de las leyes o reglamentos relacionados con el control y la fiscalización de la hacienda pública. Pero bueno, tenemos que comprender, ¿para qué sirve este régimen sancionatorio? Sirve para promover el cumplimiento de las leyes, garantizar el orden y la justicia en la sociedad costarricense y disuadir comportamientos no deseados al establecer consecuencias proporcionales para aquellos que violan las reglas. En términos sencillos, significa el poder que tiene la Contraloría para imponer sanciones a los funcionarios públicos por violaciones a las leyes de Costa Rica. Antes de conocer qué tipos de sanciones puede imponer la Contraloría General, es importante entender los tipos de responsabilidad relacionados con el régimen sancionatorio. El primero es la responsabilidad administrativa, que se refiere a la obligación de los funcionarios públicos de rendir cuentas por sus acciones y decisiones en el ejercicio de sus funciones. Implica la capacidad de ser responsabilizados por sus posibles negligencias u otras conductas indebidas que pueden afectar el buen funcionamiento de la municipalidad o causar lesiones a la hacienda pública. De manera más clara, la responsabilidad administrativa está relacionada con la imposición de las siguientes sanciones administrativas, amonestaciones, suspensiones temporales del cargo, despidos o cancelaciones del cargo y prohibiciones para poder ejercer un cargo de la hacienda pública. Luego está la responsabilidad civil o patrimonial, que implica la obligación de reparar el daño causado a otra persona o a la hacienda pública, debido a una acción negligente o imprudente. En otras palabras, estamos frente a una responsabilidad civil cuando la Contraloría determina que debemos pagar con dinero el daño causado con nuestro comportamiento, que ha violado lo dispuesto en las leyes. Finalmente, la responsabilidad penal, que refiere a enfrentar consecuencias penales por cometer un delito relacionado con la función pública. Es cuando, por nuestras actuaciones, podemos ser condenados por jueces o apenas de prisión por cometer delitos establecidos en el código penal, como son el cohecho, malversación de fondos, el peculado, la corrupción, el enriquecimiento ilícito, el tráfico de influencias, entre otros delitos. Ahora bien, una única decisión ilegal adoptada por los funcionarios públicos puede generar responsabilidad administrativa, civil y penal al mismo tiempo. Por ejemplo, contratar a una persona sin realizar el correspondiente concurso o procedimiento interno de la municipalidad y esa persona no reúne los requisitos necesarios para el puesto y se le paga pluses salariales que no corresponden, estaríamos viendo esas responsabilidades. Bueno, en este caso se puede responsabilizar administrativamente por una decisión contraria a las leyes y normas que obligan realizar los correspondientes concursos y por contratar a una persona que no reúne los requisitos. También trae consigo una responsabilidad civil por el daño que causa a la hacienda pública al cancelarle pluses salariales que no le corresponden, debiendo indemnizar a la municipalidad por el daño causado. Y pensemos que el funcionario público que lo nombra, cualquiera de nosotros, recibe dinero para realizar ese nombramiento por encargo de un contratista de la municipalidad y ese es familiar de esa persona. En este caso, esa misma decisión trae consigo la comisión de delitos que nos genera responsabilidad penal y como consecuencia el tener que ir a prisión. La responsabilidad administrativa y civil la declara la Contraloría General y la responsabilidad penal la determinan los jueces penales de la República. Para declarar las responsabilidades administrativas y civiles, la Contraloría General de la República debe seguir un procedimiento administrativo. ¿Qué es un procedimiento administrativo? Bueno, un procedimiento administrativo es un conjunto de actos que lleva a cabo la administración pública para tomar una decisión. Es una etapa preparatoria para el dictado del acto final. El procedimiento administrativo se divide en varias etapas. Hay una etapa inicial y esta abarca que previo al inicio del procedimiento administrativo existe una fase de investigación de los actos presuntamente irregulares que ha emitido los funcionarios públicos. Esta fase de investigación comienza con la recepción de una denuncia interpuesta por cualquier persona en la Contraloría General o cuando la Contraloría decide investigar sin la existencia de alguna denuncia. Eso significa de oficio. Una vez concluida la investigación por cualquiera de las áreas de fiscalización de la Contraloría, remite un documento actualmente electrónico denominado investigación preliminar a la división jurídica para que inicie el correspondiente procedimiento administrativo. Luego de recibir la investigación preliminar, la división jurídica conforma con sus funcionarios un órgano decisor, que puede ser unipersonal, un órgano confirmado por una persona, o colegiado, que es un órgano confirmado por tres personas. Normalmente ese es el número de personas. Es decir, un funcionario o tres funcionarios, según sea el caso, serán quienes tramitarán el procedimiento administrativo y determinarán la responsabilidad administrativa y civil que se investiga. Y proceden ellos a emitir una resolución inicial que se conoce como acto de apertura a los, el cual es notificado a los funcionarios presuntamente responsables de los actos ilegales o irregulares. Una vez emitido el acto de apertura, identificamos otra fase que denominaremos debido proceso, la cual se identifica con el desarrollo de una comparecencia oral y pública. Esto significa que en el eventual caso de que seamos investigados por supuestas irregularidades, después de que se nos notifica el acto de apertura, participaremos en una comparecencia que puede ser virtual o presencial. En esa comparecencia participan el órgano decisor, que serían los funcionarios que tramitan el procedimiento administrativo, nosotros los que tengamos la condición de investigados, conjuntamente con los abogados que nos asesoren o representen en el procedimiento y los eventuales testigos. Esto es similar a un juicio, donde tenemos jueces que serían los miembros del órgano decisor, los investigados que serían los sospechosos con sus abogados y los testigos. En esta comparecencia, los investigados presentan toda la prueba documental que serían aquellos informes, acuerdos y demás documentos que justifiquen su actuar, así como la prueba testimonial. Asimismo, en esa comparecencia, los investigados y el órgano pueden interrogar a los testigos. En esta etapa se exponen las conclusiones, que es exponer un resumen que indique con claridad las razones que justifiquen su actuar. Una vez finalizada la comparecencia, pasamos a otra etapa denominada producto, y esto se relaciona con la emisión de la resolución final, que es el documento que analiza el caso y determina si existe o no responsabilidad administrativa y civil. En caso de no estar de acuerdo con esa resolución final, los investigados pueden interponer los recursos de revocatoria y apelación. El recurso de revocatoria lo resuelven los mismos funcionarios de la división jurídica que emitieron la resolución final, y el recurso de apelación lo conoce y resuelve la contralora. En el caso de que se haya determinado la responsabilidad administrativa y civil, y el recurso de apelación fuera rechazado por el despacho controlor, se procede con la comunicación de la ejecución de las sanciones. Las sanciones que se pueden imponer son algunas de las siguientes. Amonestación escrita, amonestación escrita y publicada en la Gaceta, una suspensión del cargo, despido o cancelación del cargo, prohibición para ejercer o ingresar cargos de la hacienda pública. En el caso de los funcionarios públicos que fueron nombrados por elección popular, la sanción es ejecutada por el Tribunal Supremo de Elecciones. Es decir, el tribunal es la institución que ejecuta algunas de las mencionadas sanciones y la contraloría remite esa comunicación al tribunal. Luego, finalizado este procedimiento administrativo, se procede con el correspondiente archivo. Importante destacar que los procedimientos administrativos que tramita la Contraloría General se realizan de manera electrónica. Esto significa que cualquiera de los investigados pueden acceder al expediente desde cualquier lugar. Ahora bien, el marco jurídico básico que regula estos procedimientos son la Ley General de la Administración Pública, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y el Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Contraloría General de la República. A manera de resumen, es importante indicar lo siguiente. 1. Actuar diligentemente y buscar asesoramiento cuando sea necesario para evitar situaciones problemáticas. La Contraloría tiene autoridad para iniciar y tramitar procedimientos administrativos y puede imponer diversas sanciones administrativas a los funcionarios públicos. Comprender que el régimen sancionatorio de la Contraloría es amplio y, en ese sentido, la Contraloría puede declarar responsabilidades administrativas y civiles a cualquier funcionario, como son los alcaldes, regidores, intendentes y síndicos. Les deseo mucho éxito en sus labores y que logren cumplir sus metas en beneficio del interés público. Muchas gracias por su atención.